Objetivo de recompensa activo, hagámoslo Fusil de asalto localizado Blindaje por aquí En camino Blindaje por aquí ¡Me dieron! ¡Están dando! Estás perdiendo terreno El Mababa, el objetivo de la recompensa cayó ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Estamos en una zona segura Prepárense para luchar Aquí hay un vendedor si necesitan suministros Encontré un vehículo Yo me encargo, se va a seguir Mira adelante ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Enraiga de armamento, se dirige hacia allá Solicitando reconocimiento UAV ingresando en la zona Efectivo aquí ¡Atención! UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos Marqué equipamiento UAV enemigo arriba Identificación positiva del objetivo de la recompensa ¡Liquídalo! Doubiéndome ¿Dónde está esta casa? ¿Dónde está esta puerta? ¡No! ¡No hay problema! ¡No hay problema! No hay problema Helicóptero enemigo Tiene una entrega de armamento en camino No termina No termina Tiene una entrega de armamento en camino Y la aplicación de armamento en camino ¿Cantar? Rápido 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 El genio de la recompensa cayó Bien hecho El genio de la recompensa cayó Estás perdiendo terreno En camino Los nuestros están en la zona segura Identificación positiva del objetivo de la recompensa Liquídalo Avanzando hacia allá Vendedor marcado Recibido UAB aliado arriba Iniciando partido del radar El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho En marcha El genio de la recompensa cayó